Bienvenido a un nuevo video en Ajedrez Fácil. En esta ocasión vamos a incorporar una herramienta muy interesante para mejorar nuestra capacidad de cálculo. El cálculo en ajedrez comprende dos habilidades, la valoración de posiciones y la visualización, que es la capacidad de desarrollar mentalmente posiciones que aún están por aparecer en el tablero y reconocer las posibilidades que hay en ellas. De estas dos habilidades, la visualización es la más fácil de mejorar y hay varias formas de hacerlo. En este video exploraremos los laberintos de ajedrez. Para resolver los laberintos solo tienes que saber mover las piezas, qué es jaque y qué es jaque mate. Vamos a explorar las reglas para los laberintos de alfil, torre y caballo. Regla número 1. Nosotros llevamos las piezas blancas y solo podemos mover la pieza que va a resolver el laberinto. Puede ser el alfil, la torre o el caballo. Si hay peones u otras piezas, no las vamos a tener en cuenta para mover. Van a ser simples obstáculos. Regla número 2. Las negras tienen el rey y algunas piezas más, que pueden variar en cada posición. Sin embargo, ninguna de las piezas negras puede mover. Van a permanecer todas estáticas durante todo el ejercicio. Regla número 3. La partida finaliza cuando damos jaque a las negras con nuestra pieza de laberinto. 4. En ningún momento podemos ubicar nuestra pieza en una casilla donde pueda ser capturada. Incluso si es una jugada que realiza jaque. Regla número 5. Se debe buscar siempre la manera más eficiente de hacerlo. Es decir, encontrar el camino más corto para que nuestra pieza logre el objetivo. Recuerda que estas reglas aplican para el alfil, la torre y el caballo. En un próximo video veremos las reglas para los laberintos de rey, dama y peones. Si no quieres perdértelo, suscríbete y activa las notificaciones. Ahora vamos a ver esto en la práctica. Empezamos con un ejercicio muy simple. Las blancas tienen que encontrar la manera de dar jaque. Si las blancas quieren resolver el ejercicio mediante alfil G7, estaríamos yendo en contra de las reglas, ya que en la regla número 4 dijimos que en ningún momento podemos ubicar nuestra pieza en una casilla donde pueda ser capturada. Por tanto, esa solución no sirve. Pero este ejercicio tiene muchas soluciones. Por ejemplo, podemos ir primero a G5 y desde allí dar jaque. O cualquiera de las opciones que vemos aquí. También servirían llevar el alfil a cualquiera de esas casillas para en la siguiente jugada darle jaque al rey negro. Pero de esa manera sería muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado de esto. En este ejemplo hemos añadido un caballo en F3 de las negras. Eso limita mucho las opciones del alfil. De hecho, por la acción del caballo no podemos ir a G5 ni a D2. Tampoco nos sería conveniente venir a estas casillas. Porque para dar el jaque no podríamos utilizar las casillas D4 y E5. Eso nos deja con una solución posible. Alfil C1 y alfil B2. Sería la única solución de este ejercicio en el menor número de jugadas. Vamos a ver un último ejemplo antes de ponernos a resolver unos laberintos ya por nuestra cuenta. Hay diferentes formas de solucionar los ejercicios. Puedo tratar de ir visualizando las jugadas hacia adelante. Es decir, ver las casillas disponibles e ir buscando cada vez una casilla disponible adicional en nuestra ruta. O puedo tratar de verlo de atrás hacia adelante. Es decir, encontrar el objetivo e ir viendo cómo podría llegar a esa casilla. En este caso podríamos solucionarlo de esa manera. Y esa manera es muy útil para mejorar nuestra capacidad de planeación. Si vemos este ejercicio, la única manera de darle jaque al rey negro es llevando el alfil a F6. Por tal razón nuestra última jugada va a ser alfil F6. Pero no podríamos hacerla sin capturar previamente la torre en F2. Porque ya habíamos dicho que no podíamos poner nuestra pieza en una casilla donde pueda ser capturada. Entonces primero debemos capturar la torre en F2. Invertimos dos jugadas hasta allí. Y ahora tenemos que buscar la ruta más corta para llegar a F6. En este caso vamos a ir por B6, D8 y F6. Necesitamos cinco jugadas para resolver el ejercicio y esa es la forma más corta de hacerlo. Lo importante es ver las cinco jugadas en nuestra mente antes de mover la pieza. Aquí lo hicimos de manera pausada. Hicimos una pausa después de la segunda jugada para ilustrar el tema de cuál queríamos hablar. Que era que también se podían hacer los ejercicios desde atrás hacia adelante. Ahora que ya conoces las reglas, puedes empezar a solucionar los diferentes ejercicios. Te recomiendo que pauses el vídeo en cada posición para que puedas hacer el trabajo de resolverlo por ti mismo. Después de ello daremos la solución. En este ejercicio la forma más corta es mediante alfil C4, E6, H3 y G2. Hay otra solución posible que sería alfil D3, G6 y esta maniobra a través de estas casillas pero tomaría seis jugadas. Mientras que la otra variante que revisamos toma 4, razón por la cual es la variante correcta. En este ejercicio las negras cuentan con muchas más piezas, por lo cual dificulta la tarea de nuestro alfil para encontrar un buen camino. Podemos empezar por llevar el alfil a A3 y a través de E7, H4, E1, A5, C7, H2, G1 y D4. Una solución más larga que necesita nueve jugadas en su forma más corta. Vamos ahora a resolver nuestro primer laberinto con la torre. En este caso la ruta más corta es mediante torre B5, B1, H1, H4 y A4. Esa es la única solución en cinco jugadas. Otro laberinto más con la torre. En este caso el ejercicio se resuelve mediante torre B6, B3, A3, A8, G8, G1 y H1. Se requieren siete jugadas para resolver el ejercicio. Tenemos ahora nuestro primer laberinto con el caballo. Se necesitan cinco jugadas para resolver el ejercicio por el camino más corto. Caballos C3, A4, B6, D7 y F6. Este es nuestro último ejercicio. Se necesitan diez jugadas para resolverlo. La ruta más corta es caballo A3, B5, A7, C6, E7, F5, G3, H5, G3 y E2. Era necesario capturar el alfil y volver ya que ese alfil evitaba que el caballo dé el jaque final. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero te haya gustado y hayas aprendido. No olvides suscribirte para estar al tanto de los próximos videos. Si quieres que exploremos otras formas de mejorar la visualización en ajedrez, déjame un comentario. Hasta la próxima.